Porque ahora vamos a ser cómplices, todos ustedes, cómplices de Porto. Con todas las palmitas arriba, que es oficial, ¿se dice? Aquí me vuelvo loco, igual que Sandro, ¿ah? Eso. ¡Vamos! Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Siempre bailando, siempre cantando, yo quisiera morir De cada suelo sobre este cielo en el que yo nací No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden como la misma felicidad Pues yo estar en el aire, entre las piedras y en el palmar Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Con las palmas arriba, eso Para poder cantar ¡Eso! Quiero que me recuerden como la misma felicidad Pues yo estar en el aire, entre las piedras y en el palmar Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Muy buenas noches Espero que les haya gustado Lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes Muchas gracias Gracias por los aplausos A todos ustedes también Lo hicieron espectacular Queremos agradecer al sonidista Lenin y a Don Mario Por habernos dado la oportunidad de hacer nuestra música En este tan importante escenario como es el Balcón de Mario